El primer remolque que tuvimos fue uno pequeño, básicamente construido con nuestras manos, se instaló en la avenida Patricio Meléndez, para quienes conocen TACNA, y posteriormente hemos ido creciendo, tuvimos la oportunidad de expandirnos, de tener nuevos remolques, de poder participar no solamente a la venta directa, sino de poder participar en diferentes ferias gastronómicas, y una de las más importantes en nuestra ciudad es la Feria Internacional del Parque Perú, de la Ferita. Constantemente, todos los años hemos estado participando, bueno, hasta que se dio esto de la pandemia, que ya no se nos denunció, pero hemos tenido muy buena acogida, ¿no? Como les comentaba al inicio, al hacerles un poco del resumen en sí de la vida de Max Café, no fue nada fácil, fue bastante complicado el hecho, no solamente de crear, de fundar y de hacer andar la empresa, sino por las dificultades que se nos fueron presentando en el camino. Tanto mi esposo como yo somos profesionales, pero el hecho de ser profesionales no quiere decir que solamente te puedes enfocar en tu carrera netamente, o el hecho de las expectativas, ¿no? Tú eres tal, en tal profesión, entonces, por lo tanto tienes que dedicarte a las ramas de tu profesión. Pero si bien es cierto, nosotros, en nuestro caso, personalmente, no fue así. Yo soy licenciada en turismo, mi esposo es abogado, pero nos dedicamos a una rama muy distinta, de cierta manera, que es la atención al público, la preparación de productos, y ello. En el transcurso de los años hemos ido mejorando y siempre puliendo el tema de los productos, la calidad, la atención y todo ello. Y al inicio no fue como el de los que ya no fue nada fácil, por el tema de que no había unas licencias en sí establecidas para el tema de la vía pública o de la atención, y el tema de la aceptación del público también, porque trajimos un producto nuevo a la ciudad de Tacna, que era el Don Frappet, ¿no? Que es nuestro producto estrella. No era muy conocido, y si bien es cierto que en Tacna no hay mucho consumo en sí de lo que es el café, el café pasado, el café que se sirve con sus variedades de café. Entonces, era como que... Sí. Sí. Mira, estás hablando de café y yo estoy dándole vuelta al café de varios lados, ¿no? El solo hecho de que en el Perú se consuma un promedio per cápita de 600 gramos y Finlandia consuma 12 kilos per cápita por persona es bastante la diferencia. Sin embargo, sin embargo, estamos entre los... entre el puesto 10 a nivel del mundo como un país productor de café, no consumidor, pero sí productor. Bueno, cuéntame un poquito, ¿el negocio es vender el café final, el café intermedio, es decir, en grano, molido, o el café final en taza? Cuéntanos un poquito. Sí, claro. Empezamos con el tema del producto final, o sea, vendiéndole a la persona, en sí, la variedad de café. Bueno, el café pasado, el café americano, el clásico cappuccino y todos ellos. Pero hoy en día, ya con puntos fijos, como los que contamos en la ciudad, que ya son dos, tenemos la oportunidad de poder vender también el café molido y el café en grano, porque hay ciertas personas que prefieren molérselo propiamente en casa. Entonces, ya tenemos a la venta las variedades en sí. O sea, ya pueden llevarse tanto el café en grano como el café molido, o servirse a pedirnos el producto ya terminado en la variedad que tenemos. ¿Y con qué variedad estás trabajando? ¿Con qué variedad es y con qué taza? Bueno, como le repetía, acá en Tana no hay mucho consumo o cultura en sí de café. Entonces, se utiliza más, básicamente, lo común, lo clásico, lo más conocido. Entonces, son muy pocas personas que consumen en sí el café exprés o más consumen el tipo americano, o los cappuccinos o látex, que es lo que más consumo tienen en general, ¿no? Porque a la gente le gusta un poquito más dulce o que tenga el tema de la leche, el cortado, etcétera, etcétera. Como le repito, no hay mucho consumo en sí del café puro o café pasado solamente exprés. Entonces, igual estamos prestos a lo que el público es lo que más consume. Lo que el cliente pida. Sí, uno tiene que ir adaptándose a lo que el cliente pida. Maribel. Sí, tengo que mencionar. ¿Te apetece un cafecito? Maribel, ¿te apetece un cafecito americano? Mira, ellos tienen el orgullo de imponer acá el café, el frappé, ¿no? Capuchino frappé. Sí, ellos son los que iniciaron con el tema. Y me encanta el café en todas las variedades. Yo necesito tomar una taza de café para poder despertar. Y es buenísimo, tiene estos antioxidantes y es riquísimo. Yo ya me estaba imaginando ya el café heladito como es el frappé. Esta hora, como estamos acá en verano. Tengo que felicitar la iniciativa. Están haciendo empresas, están creando franquicia, como cuatro puntos actualmente tienen de locales. Y están siendo un modelo de negocio a seguir. Y como caso de estudio entre las diferentes universidades e institutos, los toman a ellos como un caso de estudio. Y eso es muy loable. Están compartiendo desde su experiencia, desde lo que han podido conseguir y motivándoles a los chicos de ahora para iniciar en un negocio, ¿no? Yo felicito a Stephanie. Y bueno, a darle con todo con el café, que es también un producto bandera acá en el Perú. Somos productores y tenemos un buenísimo café. Hemos sido ganadores en el tema del café en varios suelos. El suelo de Perú es muy, muy rico y productivo para el café. Jackie, ¿también te gusta el café? Sí. No, Jacqueline está hace rato levantando la mano. No sé si está. Sí, yo tomo café todos los días. A mí me encanta el café. Qué mejor que sea americano y hecho en Tacna. Rómulo, Maribel y a todas las personas. Tenemos acá, estaba revisando muchas preguntas. Acá tenemos y muchos saludos por las redes sociales. Dice, éxitos nos café. El primer frappet en Tacna. Felicidades de provincia. Nos están escribiendo muchas personas. También dice, éxito para Aurora. Conocí tu negocio anterior. Todo por $1.99. El único en el mercado de Hilo. Éxitos la aceitunera. Tenemos muchas preguntas. Gracias a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Sí, el café es lo máximo. A mí me encanta, de verdad, compañera. Y, bueno, qué mejor. Estefanía, ¿cómo podemos comprar? Si una persona ahorita te está viendo y quieren comprar el producto, ¿cómo podrían adquirir el producto de café? Bueno, básicamente, si gustan, si tienen la posibilidad, nos escribe por interno o nos mandan un WhatsApp. Las páginas están disponibles. Nos pueden buscar en Facebook, como en Instagram, como Max Café. Y estamos prestos a atenderlos cuando busquen, cuando quieran. Si tienen consultas sobre café o sobre nuestros productos en sí, también estamos para poder aportar en lo que necesitamos. Qué interesante. De verdad, aplaudible el hacer esa combinación. Primero el ejercicio del turismo con el derecho. Y luego encaminarse hacia un emprendimiento. No sé si es importante un emprendimiento que van innovando, que van generando. Si van rumbo a franquicia, pues interesante. Cuando uno mira la historia del Starbucks y cómo llegan realmente a posicionarse en el mundo, pues es increíble. No es cosa de locos. Es cosa de gente visionaria. En realidad, yo encuentro casos que es gente de visión. No, Rómulo, sí, lo que tú comentas es muy cierto. La visión es muy importante. Y un pequeño comentario de lo que tú comentaste, Rómulo, hace un momento. A veces a mí muchas personas me dicen, mucha suerte, mucha suerte en tus cosas, en tus logros. Y yo creo que a mi lado personal la suerte no existe. Uno hace su suerte. Y cada uno es arquitecto de su vida. Y yo cuando alguien me dice suerte, por favor, no me lo digas. Siempre lo digo y lo digo a mis clientes. Por favor, no me digas suerte. La suerte no. Dime éxitos, lo lograrás y cumplirás tu meta. Sí, y siempre lo digo a mis clientes. Tú vas a lograr y todo está en tu mente. Así es, así es. Bueno, palabras finales. Ya que nuestra invitada, Stephanie. Estefanía, ha sido un honor de escucharte. A ver, ¿qué tips nos dejas? Sí, Estefanía, tus mensajes para seguir aprendiendo. Sí, bueno. En realidad, para todas las personas que quieran emprender, emprender no es un camino fácil. No es porque lo diga yo personalmente, sino que es de valientes. Porque hay muchas, muchas trabas en el camino. No solamente con las autoridades o licencias o etcétera, sino en general, con todo el tema. Porque a veces la idea la tienes en la cabeza, pero plasmarla y hacerla en realidad se hace complicado. Pero lo complicado no es imposible. Solamente es querer hacerlo, querer lograrlo, y tener todas las ganas y el empuje, la lucha de querer lograr lo que en sí te propones. Porque al día de hoy, nosotros, cumpliendo ya 10 años en el camino, hemos aprendido muchísimo de nuestros propios errores, pero tenemos con toda la seguridad del mundo llegar a lograr ser una franquicia y poder ayudar a otras personas también a que puedan lograr no solamente sus sueños personales, sino profesionales y crear pequeñas o grandes empresas, porque en el camino se hace todo. Y de verdad, todo se puede lograr. No es nada imposible en realidad, ¿no? Así es que a todos aquellos que están pensando en aprender algo, no tengas miedo, solo láncense, y tengan toda la fe, la ilusión de querer lograr lo que tienen en mente. Así es que, gracias, de verdad, gracias por la oportunidad de poder ofrecer este espacio, porque en realidad son muy pocas las veces que nos abren las ventanas de poder contar un poquito nuestra historia y poder darles el empuje a aquellos que están pensando hacerlo, ¿no? Así es que nada, gracias, de verdad. Interesante. Gracias, Stephanie. Bendiciones por tu casa. Éxitos. El fruto de tu trabajo. Cuando gusten, cuando gusten, gusten. Estaremos con todo el amor del mundo para recibirlos y invitarles todo lo que ustedes dicen. Gracias. 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 Gracias.